bueno y dice antonio pérez que si no se merece un saludo que por favor un saludo en el próximo vídeo y como no aquí estamos listos para saludar a antonio pérez iniciando este vídeo dice que luisiño se eche una canción mientras pega blogs y luiseño le contesta que puras de cepillín ratito de canto una de cepillín es lo único que hay muchacho porque las otras canciones ya se le olvidaron a luiseño entre tanto problema imagínate nada más las de cepillín nunca se le olvidaron que fueron las primeras que se aprendió y también un saludo a nuestro amigo airton senna que nos explica que este castillo el que va en la pared de afuera no va a quedar muy bueno porque está diferente no va a agarrar todo es decir es muy diferente porque recordemos que es un castillo extra que se le puso es nada más un refuerzo pero bueno ya no se pudo hacer nada porque se puso después no estaba planeado así que solución como tal no existe simplemente se adaptó a la circunstancias muchas gracias airton senna y rocky garcía le dice al maestro genio que le diga a luisiño que no hay necesidad de nivelar hilada por hilada sino que con que es el nivel la primera es suficiente es verdad de eso rocky garcía sin embargo la inseguridad de luisiño hace que se vaya asegurando cada hilada de que vaya bien nivelada pero de poco a poco se agarra práctica tal vez en unos 10 o 15 o 20 años no te preocupes muy buen comentario como quiera y bueno daniel bueno no quiere que comente el maestro genio icono vamos a hacer una bruta interrupción para darles aquí exactamente el comentario del maestro genio que está a la línea telefónica aquí tenemos una entrevista con el maestro genio que por cierto estaba en rosarito con su hermano el maestro roberto vamos viendo maestro genio que nos explica usted respecto a esto el señor va a ser una pregunta muy importante porque aquí también un amigo nos comenta respecto a la nivela porque aquí un amigo nos comenta respecto al nivel y la plomada nos dice que es mejor la plomada pero vamos a preguntarle al maestro genio maestro genio buenas tardes buenas tardes bueno mire maestro genio aquí tengo una pequeña duda dígame que cuando uno hace una barda de blog con puro con puro nivel va mintiendo entonces dice que que hay que irle pasando la plomada en lugar del nivel que es más segura no no si es cierto pero mire usted por el control con nivel ya que ponga una cuadra 455 y lagas ponga el nivel hasta arriba bueno y si va chueco que tiene que hacer ahí le da unos martillazos que y el primer trancazo cayeron ya muchachos al primer golpe gracias a dios por el hilo que perfecto muchas gracias al maestro genio bueno pero vamos a suponer que esos dos centímetros ya cuando va a enjarrar y ya le hace las muestras y se empareja no cuando en el baño usted va a poner la loseta que no lo sabe que está desnivel desplomeada porque queda chueca así hay ahí 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 en hoy estoy que ahora viene a llena plomeadito ándele entonces para no para no gastar mucho mucho pegamento de 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 papel a la receta y aquí subimos ahí ahí no lo pasa para presumirle a los amigos de youtube que ahí está usted bañándose en la playa no no bañé porque de aquí te lo está todo frío no le hace así métase a bañar no 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 no, 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 no , 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 no . un domingo de vacaciones aquí tenemos el maestro de la encarra y mira Aquí estamos la gente de Curiacán, no hay otra más buena del mundo. Aquí arriba, aquí vamos a mojar los pies de perdida el agua. Vamos a la mañana, ahí el charco, ahí tenemos un charco listo, para molernos al agua allí, para que nos viste la roña. Ahora pues el agua, vamos a un saladito o un dominguito. Aquí está la frontera de Bilberi, aquí estamos a vivir. ¿Dónde queremos mojarra? Está bien fría. O sea, allá como se ven en Sialoa, el agua está vuelve a bañar, aquí no, aquí estamos fieles amados. Sí, sí, no, aquí en Tijuana está como un hielo. Pues está como un hielo, pero no, mejor me arrimo lo haría mejor. Exactamente, bueno maestro Geri, pues muchas gracias por todo. Ya sabes lo que ofrezca, pregúnteme. Yo leo, ya que yo, lo que ustedes hacen, lo que ustedes hacen, lo que ustedes hacen, lo que ustedes hacen, díganme, yo le hago, yo le digo cómo se hacen. Ándele pues, muchas gracias maestro Genio. Ahí estamos ya, que sí. Cuidado con el pie, porque se le va a congelar. Puedo cobrar en mi arrimo. Nomás le regalito. Un saludo al maestro Roberto. Obvio, vámonos, boludo. Gracias maestro Genio. Dí el maestro que me va a bañar porque le da frío. Es mucho frío, pero aquí vamos bañando ahorita. Sí, ya se va allá en el agua, ya estoy mojada. La gente es curiacana, aquí estábamos, en la plaza a las tardes. Los pechugos. Vamos a Tecatear todo el día. Domingo Tecateo también ahora, yo le agrandamos más, hasta el domingo Tecateo ahora. Bueno y no sin antes recordar que estas playas de Rosarito y de Tijuana son playas refrigerantes naturales, acondicionadoras del clima. En verano y en tiempos de calor, las personas que viven en estas zonas son afortunadas, porque prácticamente no necesitan el aire acondicionado. Simplemente con abrir la ventana les entran ráfagas de viento fresco y hermoso. Porque por si ustedes no sabían, estas aguas de Rosarito y Tijuana son heladas. Están prácticamente a temperatura hielo. Tal vez alguien sepa la temperatura exacta de las playas de Tijuana. Pero sí, si alguien pone un pie ahí, hágate cuenta que lo está poniendo en puro hielo. Pero es hermosísimo, porque aquí la temperatura es extremadamente agradable. Aquí viven personas de todo el mundo. Ustedes lo saben. Las playas de Tijuana y Rosarito son conocidas a nivel mundial. Aquí viven personas de Estados Unidos, de Canadá, de Argentina, de Japón, de Italia, de Rusia. En verdad, es una zona especialmente refrigerada, especialmente ventilada, de manera natural. No vamos a negar que estos terrenos y estas propiedades son prácticamente inaccesibles en la economía. Puede ir uno a visitarlas, simplemente. Tal vez puede llevar uno su colchón y su cobija. O tal vez un camper como el de Luisinho. Para quedarse a dormir ahí, sería fabuloso. Lástima que esta camineta de Luisinho jamás llegaría, porque se quedaría a medio camino. Obviamente, son bastantes kilómetros de Monterrey a Tijuana. Pero gracias al maestro Roberto, aquí lo tenemos, recordando que es uno de los mejores enjarradores o emplastadores. Al igual que el maestro Genio. ¿Por qué? Porque ellos son personas agradables. Son personas positivas. Son personas realmente humanas. Que nos da mucho gusto que sean nuestros amigos. Y nos enorgullecemos de que pertenezcan a este canal de Vida Compartida. Aquí hay muchísimos videos del maestro Genio y del maestro Roberto. Les vamos a poner algunos de ellos, o tal vez ustedes búsquenos por ahí. ¿Cómo encargar con el maestro Roberto? Tenemos un pedacito. Antes de continuar con esta obra, aquí se los vamos a poner. Gracias maestro Roberto, por ser parte de Vida Compartida. Esto es el arte, además tiene que ir coladita. Sin piedras, porque si hay piedras salen ahí. Y que estén bien ricos, salen de que molteen. Exacto, miren, yo aquí lo voy a venturar. Aquí me las viento. Una aquí, y la otra. No, que no sabía. Yo creo que sus papás, no sé de quién heredarían eso. ¿Quién les enseñó a ustedes el oficio de la albañileada? Nosotros aprendimos ahí en Culiacán con otros maestros allí. Ah, con otros maestros. ¿Y su jefe le ayudó algo, le enseñó? Mi jefe se caiga para los oficios de paz y más. Ah, sí, sí. Y aquí en Culiacán nos enseñaron. Ahí los albañiles a Culiacán le llaman a trabajar. Porque me gusta salir con los maestros, porque para mí es un privilegio. Aquí está mi maestro. Sí, aquí estamos. Otro maestro. Otro maestro. Ok. Hermano del maestro es uno. Hermano del maestro Genio. Exactamente. Con gran honor, mi amigo. Ahí estamos. Gracias. Ahí estamos para todos. Con gran honor. Para todos, señor. También, señor compositor. Muchísimas gracias. Y ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, y como hemos dicho, nuestro amigo Ainton Senna es el que nos comentó esto de la nivelación. Dice que esa manera de usar el nivel no es la manera correcta, porque está checando nada más hilada por hilada. Cada hilera ya está nivelada y, sin embargo, ¿respecto a qué? Es decir, cada hilada de blog debe ir nivelada, pero con respecto a la primera hilada. Muy bien dicho. Es lo que nos explicó el maestro Genio ahorita. Pero como dice Ainton, ¿respecto a qué? Tiene que ir nivelada respecto a sí misma, pero y la de abajo, y la de más abajo, y la de más abajo. Por lo tanto, dice el maestro que cuando no tiene una experiencia, esos milímetros se van acumulando hasta formar centímetros. Y tiene razón Ainton y el maestro Genio. Mas sin embargo, la técnica del maestro Genio es ir nivelando cada tres hiladas. Cuando alguien pega rápido, sí. Pero cuando alguien pega lento, tal vez esas hiladas ya no están frescas. Y lo que puede suceder es que se van a despegar. Va a quedar flojo la pegazón. La mejor idea, creo, hasta este momento, es la de Ainton Senna. Que es la que va a implementar el diseño posteriormente. Va a ir nivelando en cada hilada con la plomada. Ahora lo vamos a rellenar. Vamos aquí al de la máquina. ¿Qué anda con todo ahorita? Cuidado. La atracción del centro de gravedad del planeta Tierra. Esto es lo que está funcionando como plomada. No el instrumento en sí. Puede ser un hilo colgando. Es lo mismo, un alambre o una piedra. Así lo hacía el maestro Celestino cuando colaba los grandes pilares. Un alambre y una piedra colgando. Mejor dicho, un bloc. Es verdad, es una buena plomada. Se pone un alambre y un bloc entero. Esta es una gran plomada. ¿Alguien lo ha hecho? Tal vez para nivelar las columnas y el encofrado. Así que, la plomada es el instrumento que jamás va a mentir. Tal vez el nivel se vaya secando. Porque es de agua y con el calor puede mentir. Ahí sí, como dijo el maestro Genio. Y lo dice también Ayrton Senna. Así que, para la próxima barra, si Dios nos da licencia, vamos a utilizar la plomada. Como un experimento, pero también como una ratificación de que la plomada es lo mejor que existe. Así que, Ayrton Senna, síguenos comentando. Porque tu comentario ha sido uno de los mejores, en este caso, más serviciales. Para Luisinho, y para todos los que lo están viendo. En el próximo video vamos a ver algo muy difícil. Lo que nos compartió el maestro. ¿Cómo hacer la figura en el bloc cuando no se va a enjarrar? Que quede bonito. Bueno, tratando de... Hay muchas maneras, pero esta es especial. Todavía no se las hemos dicho y se las vamos a decir en el próximo video. Y vamos a ver su resultado. Gracias al maestro que nos compartió esta idea para hacer las ranuras en cada uno de los blogs. Vertical y horizontalmente. Nos despedimos saludando a todos los amigos. Recordando que pidan su saludo con anterioridad para que Luisinho los tenga. Porque es muy difícil estar regresando todos los videos para ver quién ha pedido saludos. Saludos a todos los que nos han dado sus comentarios positivos y sus consejos. De los cuales hemos aprendido bastante. Y también aquí estamos viendo al de la máquina. Porque también se va a hacer una casa en este lado. Pegadita a la de Luisinho. Es decir, esta barda va a quedar, como dijeron algunos maestros, tapando. Para que el calor no penetre en las bardas. Y debido a las normas de YouTube, a veces ellos mismos se encargan de eliminar estos comentarios con palabras altisonantes. Así que recuerden, el respeto es lo más importante. Muchas gracias y esperamos sus comentarios de manera positiva y didáctica para que todos aprendamos un poco. Luisinho, tal vez ya no tanto. Porque su mente ya no le ayuda. Su memoria le falla a cada rato. Nos vemos en el próximo video, primeramente Dios. Y cuidado con la memoria, maestro genio. Porque es lo que nos empieza a fallar. Aguas con la memoria. ¿Cómo dijeron que se llamaban todos? ¿Y cómo dijo Luisinho que se llamaba? Cuidado con esa memoria. A Luisinho se le olviden los nombres de las personas. Ahí estamos en contacto. Ejerciten su memoria. No les vaya a pasar lo que a Luisinho.